Esto va para ti, para ti mi amor, con todo mi corazón, esclavo y amo, para ti Ven y lancar, la villa de los teclados, solo para ti No sé, que tiene tus ojos, no sé, que tiene tu boca Que domina mis antojos, ya mi sangre vuelve loca No sé, cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces, cuando no te estoy mirando De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto, tan solo, para adorarte Que influencia tiene en tus labios, que cuando me besan tiemblo Y hace que me siente esclavo, y amo del universo Sabroso Sabroso Rico Ven y lancar, para ti No sé, que tiene tus ojos, no sé, que tiene tu boca Que domina mis antojos, ya mi sangre vuelve loca No sé, como fui a quererte, ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces, cuando no te estoy mirando De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto, tan solo, para adorarte Que influencia tiene en tus labios, que cuando me besas tiemblo Y hace que me siente esclavo, y amo del universo De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto, tan solo, para adorarte Que influencia tiene en tus labios, que cuando me besas tiemblo Y hace que me siente esclavo, y amo del universo Del universo Del universo Del universo Que influencia tiene en tus labios, que cuando me besas tiemblo Al amanecer despierto, tan solo, para adorarte